ya estamos otro día más aquí en minecraft o camicraft hoy de tranquis a dar paseitos por aquí que no va a ser tan largo como otros días dónde está asquilla estoy aquí que me estoy haciendo un un escudo nuevo que es que lo tengo fatal yo no sé por qué no pensan hacer tengo otro nuevo yo nunca empezó un escudo de otro material que no sea esto que además se ve de madera con escudos de hierro y los escudos de diamante que ya pega que no pega tu armadura de diamante súper chula y un escudo ahí de madera qué de cosas tienen los baules ya he conseguido un loro lo has dejado allí porque que me has conseguido a mí un loro que ya me he conseguido un loro yo no he pedido un loro qué chulo voy a subir a casa para enseñar nos hablamos desde abajo y lo desde arriba la plaza del pueblo hola hola ahora vamos a ver desde arriba desde tu terraza entramos a ver cómo se veía y está chulo mira de noche me voy a hacer más y me quedo en tu casa a dormir vale el globo está muy guay y vamos para bajito bueno 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 mi espada he guardado mi espada mi espada de diamante donde está la tenía yo en la mano te metiste en la piscina a ver si la has soltado te veo, te veo que raro a la búsqueda de la espada mi espada de diamante andendara no se puede perder espada de diamante por aquí no se ve la parte del jardín no sé no me suena haberla tirado yo donde he ido por aquí tú fuiste hasta mi casa y tengo aquí tengo otra espada de oro en el inventario que se ya la tenía yo estoy mirando lo que había por ahí en los baúles aquí está aquí está ¿dónde? ¿dónde? detrás de la casa de ley casi ahí algo habrá pasado pues tu caballo me lo encontré por detrás de la estación es libre pero como se te pierda bueno yo me di cuenta que era el tuyo porque un caballo con montura no se encuentra por ahí no es normal no es normal pero tú le echas a la bronca hola vamos a ver sí, sí, sí no pasa nada hemos mirado alguna que hay por aquí bien por detrás de esta de esta loma yo creo que sí yo creo que sí que hemos ido por ahí volcano lava arbolitos porque por ahí es donde hay un pueblo de estos de leñadores sí qué boquete unas praderas unos caballos ¿dónde va? estoy por aquí dando vueltas por atrás quedan algunas cuevecitas a ver qué encontramos ¿quién a comer? ¿quién a comer? sí pero eso es muy hondo por aquí carbón también por aquí escuchan bichillo escuchan bichillo más hierro le he dado le he dado a uno le he dado a uno hace mucho que no miraba le estoy dando libertad a un murciélago eso está bien qué pena que no se puedan coger estaría guay buena mira qué de carbón por ahí no me meto aquí hay hierro pero es que está muy oscuro por aquí da miedo vale por aquí ¿ya puedo ir adentro? yo estoy ya adentro aquí no hay mucho por aquí hay una cueva que se comunica todo toda cuiva todo 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 hay agua esta cueva continúa por aquí si es que hay una serie de cuevas verás tú cómo nos vamos a perder yo no o picamos no piques no piques para abajo que tiene un boquete es aquí que hay más hierro se va a caer listo ya por aquí que hay ponle ponle un un bloque al agua para que deje de salir ya te caiga mira se cae arriba ¿dónde está? sigue un poquito ahí listo aquí más hierro esto limpio esqueleto ¿por dónde has ido? ve para la cascadita sí ya escuché el esqueleto no me pegue hay he quitado un antocha aquí mira todo el carbón que hay arriba ¿qué nivel eres? 22 22 22 yo que hice 7 aquí me parece el arco del 10 sigue habiendo más carbón así se va subiendo neve ¿no? sí a ver a ver a ver a ver ¿para dónde vamos? más carbón ¿lo quieres tú para subir de nivel? no déjalo que tengo mucho carbón ya es un día me voy a ¿dónde están los animales? ¿de otra cascadita o es la misma? he vuelto para atrás he vuelto para atrás se está cogiendo carbón sí aquí más por el fondo es la misma es la misma cascadita abajo ahora aquí más carbón para ti ¿ahuién? ¿qué? 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 eh, ahí hay hierro aquí tiene pinta de caída gorda no, no no es tan gorda esto se va a hacer una escalerita para abajo iba a hacer una escalerita para picar este hierro de aquí, o sea un puentecito y ahora ven ¿te empujo? te caigo el tos más carbón más carbón oh, aquí todavía más carbón hierro también voy a poner una antorcha ahora pobre leen que no le arranca deja aquí que más carbón es para ti sigo siendo del 17 aquí hemos llegado a un final de la cuerda ¡eh, hierro! ¡eh, más hierro! bien bien Pues aquí tela de carbón Esto me lo estoy cogiendo yo ¿Esto es lo que se llama? ¿Las minas de carbón? Sí Que es la super beta ¿Sigue habiendo aquí carbón? Sí Dale tú un poco Que se me ha cansado la mano Parece que ha entrado Algo he escuchado No aparece todavía ¡Buenos días! Buenos días Ya estoy entrando Y compartiendo pantalla Por si quieres Voy a ver si ¿Qué odisea? Mañanera 42 minutos para entrar Hierro Nosotros aquí estamos cogiendo carbón Es de noche ¿Tenéis cama? Sí Creo que sí ¿Tienes cama, Cami? Cami, cama Tengo Y tengo la cama Cami Sí, ya podemos dormir Me costó trabajito Si vamos a un pueblo Atacan Porque yo Ayer me cargó Un estandarte Pues eso podemos hacer Rapidito Ya hace día ¿A qué pueblo queréis ir? Mismamente Está al lado Exacto Que te sabe el camino Cami Vamos para allá Sí, sí, sí ¿No quieres terminar La vetita de carbón Que queda poquito? No Pues yo sí ¿Al pueblo que está vacío O al del podio? Hombre, de momento Se puede ir Al que está vacío Que hace un huevo de gallina Ahí Que lo solté antes Y ahora Al pasar por ahí Para mirarlo Uy, más carbón Bueno, luego tendremos Hay un creeper En la isla de Sam Muy bonito Podremos ¿Por dónde estáis? Detrás de ¿Ande vas, tío? Digo, a ver si podemos Tres Y ahora Yo tonta De net No sé cómo decir, chicos Si tus amigos Se tiran por una Una cascada ¿Tú te tiras? Sí Bien ¿Viene por aquí? Ah, tú ya estás subiendo Por la cascada, ¿no? No, yo estoy subiendo Por la tierra ¿Qué pasa? ¡Hostia! Ya está listo ¿Qué tú? ¿Te ha pasado algo? No, no Está todo bien ¿Dónde, cuñeta estoy yo? Me cago en la leche Que he salido bien De la cueva Y ahora no sé ¿Dónde estoy? Eso por no esperarme Ah, hostia Con la pala ¿Tienes puesta la ley en cam? Sí Ole Te enseño la fuente mientras Está bonita Chularía Chularía Con nada, señores ¿Por dónde me voy a salir Para esperaros? Yo en la plaza Estoy ya entrando ¿Qué hago en la leche? Quilla sabe Quilla Creo que he cogido Por la contrario Sí, porque yo En nombre tuyo No lo veo en la pantalla Véate El volcán, Eric Si tenéis que ir al pueblo A defenderlo Un tiro para allá Que ya llegaré yo Algún día Saluda al campeón De las olimpiadas Hola campeón Espera, ¿qué cueva habéis ido? Una No, por aquí atrás Mira Te indico la dirección Ya estoy Ya veo la torre Famosa Hola 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 Uy, perdón Estaba probando el arco En teoría debería haber Apunta para otro lado Cuando empiezas a apuntar con el arco Puedes desapuntar A ver Dejar de disparar O no disparar No entiendo mucho de arco Parece que no Porque la flecha Me ha pasado por la oreja Pues aquí no me sale nada No ¿Será porque está vacío? Puede ser Claro Porque yo una vez que lo intenté Que no había nadie Había uno Pero ya no hay nadie Ya está totalmente vacío Ya le dejaste bajar Y se fue ¿Y si vamos al otro pueblo? Vamos En un momento ¿Y qué pasa? ¿Se han mudado o se han Speech? Como se No se les defendió Una vez Pues se fueron Les atacaron Y se fueron Murieron Todos Se fueron Para allá Se fueron Al más allá Allá veo la reforma De la casita De invitados Sí Que no lo había visto ¿Has visto los farolitos azules? Sí Están muy bonitas ¿Hay más barcas por aquí? ¿Tengo barca? La tengo en casa Voy a por la barca Yo creo que En la En mi casa Voy a barca Yo tengo Mi casa está aquí al lado también Aquí donde Aquí hay tres barcas Sí Enfrente de la casa De Quillas Donde salió La prueba De la regata Ah Efectivamente Y sí Se quiere Wonder Bien Ya estoy cogiendo Los otros El puente De Loto La leche Ya estoy en barca Voy a tirar La grava Que tengo aquí No me gusta la grava Esperamos Aquí ya Y yo estoy aquí Ah Que ya ha estado delante Será posible Es que no puede ser No me gusta No me gusta Ups Han de poner lanchas motoras Bien He ganado Tanto Si yo iba adelante ¿Cuántos lotos tiene? Yo tres Once Doce ¿Qué va a dejarlo todo ahí? Yo tengo Hoy mi flow No la cogí Yo tengo cuatro No cogí mi flow Sí Pues nada El Minecraft No me quiere hoy 40 minutos Para entrar No atacan Cuando llego Con el escudito Este En guerra A ver Oye Ya 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 El Minecraft si te quiere Bien Me quiere el Minecraft A comer un poquito Antes de empezar A comer un poquito antes de empezar Pero ¿Por qué? ¿Por qué huye? Porque le está pegando ¿Estás muerto? ¿Yam, yam, 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 yam? Aquí había una casita que tenía yo ¿Toro? ¿Toro? ¿Toro llegaron por aquí? Sí, por ahí están Uf, lo sé El golem Dos golems, yuhu ¿Dónde está nuestro golem? ¿Qué sería de él? Es verdad que tenemos un golem Hay que hacer otro ¿Estará con los gatos? ¿Qué no nos has contado? No, de verdad, que yo nomás que mataba a uno ¿Un golem o gato? Un gato, nomás que maté a uno pero fue sin querer Necesito una mesa de estas de crafteo Que tengo la espada Pues yo quiero una mesa de crafteo ¿Pero la necesitas ahora? Es que tengo la espada que está en muy malas condiciones Tengo otra espada, yo sí que te la presto Póngela Si me la prestas ¿Dónde está? Estoy en el podio En el podio Ah, ya, ya Veo a Elaine No es la mejor Pero bueno Ya vienen, ya vienen Ya viene El bicharraco ¿El toro? Sí Vale, bien ¿Dónde vienen? ¿Dónde están los golems? Hostia, qué miedo ¿Listo? Queda uno por ahí Vea, aquí Vea, el golem es el campeón Victoria Bien Y los fuegos artificiales Es verdad Sí, se las han matado a ellos Nada Nadie va ¡Ay, ya! Ya Preparando Esos petardos Otra vez no te salvamos ¿El golem ha matado a un aldeano? Lo he visto, lo he visto Sí, yo también Y de aquí hay uno tirando petardos Mi aldeano Mi hijo Pobres perritos Que se asustan ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué hacemos? Tranquilillos hoy Bueno, cogemos las barcas de vuelta Las barcas, vale Que hay más adelante siguiendo el río Creo que no hay, que se acaba Mira, me estás llevando a otro embarca Me llevas tú, ¿eh? Así de a gusto, hombre Claro que sí Pasito gratis Pero escucha que... ¿Y tu barca? Bueno, pues allí se ha quedado Ahí Será por barca Se quedó ¿Quién puso los obstáculos? No sé, no sé No sé, no sé Una mala persona Más loto ¿Qué? Más loto, yo cogí uno ahora Yo dos ¿Los lotos vuelven a crecer o no? Asistir Asista, te asista Este le debo ¿Le dejo aquí o en el siguiente puerto? aquí me viene bien muchas gracias de nada ya acabo de haber día hoy otros más voy a saltar el otro con una petición de la próxima construcción no sé, ya pensaremos por cierto, en el nether ¿qué cosas se pueden hacer allí? aparte de matar allí encontrar más morras ¿más morras? aquí no tiene suficientes morras buscan las morras del nether coger vara de blaze que tenemos que ir cogiendo esto para el portal del drago sí y y así ahora ¿hemos encontrado alguna más morra allí en el nether? no ¿verdad? está respondiendo mi burra no y hemos visto que hay más allá del pueblo abandonado sí ¿qué hay? bock sí no te acuerdas de roble que había un pueblo un pueblo que sí, sí me acuerdo es verdad que te mate yo no me acordaba con el pico sí qué gracioso ¿alguien ha abierto esto? ¿el qué? este hueco a la cueva yo no, ¿eh? no, no, ya no gente, lorita aquí todo el mundo yo no, yo no qué gato en tu cueva no he entrado yo ni de coña tengo que ponerla tengo que ponerla fina y acabar la terracita de arriba pues mira hay que ser el tanto que puedes hacerlo eh tengo si tengo piedras y eso eso ya lo hago yo y y lorito ¿cómo está la granja? uy la granja ahora que me ha cortado que ayer le di de comer a los pollos y ahora he soltado el burro ahora sí me venía bien para ir a la granja y volver mira aquí se ve bonito bonito la fuente y desde de la casa antigua mía también se ve bonita y se ve tu casa y desde mi tejado también es una vista muy bonita mi lorito hola lorito quiere que te ponga nombre ah vale que porque no mira desde aquí se ve bonito deberíamos de hacer una escalera alrededor de la torre de vigía hola ¿qué hace esa? la loca como si ah por el agua por el agua voy para arriba voy para arriba no puedo estoy muy torpe ¿te has pulsado espacio? sí, sí estoy pero se me va para dentro ahora ahora bueno una captura ¿ya estás arriba? sí F2 listo vamos a ver cuántos pollos hay en la grana ¿qué es? para abajo para abajo ups me ha matado me ha matado que me ha matado mentira que te veo hola 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 tú ten cuidado lorito que que con los gatitos que bueno que bueno mi gatito que bueno mi gatito dos días después Sí que hay pollo aquí, muy bien, pobre, sí que hay pollo, después vendrá a ver pollitos. Aquí me gustaría tener cañón de subnáutica ese, para disparar pollo, me encanta eso de disparando huevos. ¡Mirpi! ¡Mirpi! ¡Caldito! ¿Cómo se hace poner las abejas? ¿Cómo se hace de qué de abejas? Coger la miel y eso. No sé. Creo que hay que Hay que poner Una hoguera debajo ¿Una hoguera? Sí, para que salga Humo Creo Eso es muy cruel La que estaba Acribillando con huevos No, no, estaba sacando más Más pollitos Pero parecía que estaba Como una metralladora de huevos Le he dado alguno Pero alguno ha eclosionado En eso Aquí hay hierro Aquí hay un poquito de hierro Debajo del portalillo ¿Lo veis? Del portalillo Estoy detrás del portal roto Rotudo Y ya ¿Ves? Ahí viene Y ya ¿Ves? Y el caballo Y carbón No, no Hay cuatro cosillas Pero mira Más carbón Yo quiero coger el hierro ¿No? Oye, nadie ha cogido el hierro Yo tengo mucho Uy, el loro aquí ¿Quién? ¿Quién de vato? Como se pierda poco el hierro Buena beta de carbón Aquí El betón Espérate ahí quietecito El loro Ostras Uy, ahí hay arena Arriba A ver A ver ¿Dónde nos lleva Elaine? Yo voy detrás No tiene peligro Elaine Con un pico Un poquito Si quieres Yo voy poniendo antorcha No, la tengo en la otra mano Pongo el income en grande Para que se vaya viendo A ver A ver Toma, cógelo tú A ti A ti el ¿El qué? El carbón Pica, pica Pica, pica Por Dios No lleva a ningún lado Vas a llegar a la actualización 19 del Minecraft Como sigas picando Aquí no hay nada Aquí no hay nada ¿Usted el siguiente cubo es donde hay diamantes? Eso me ha pasado ni más de una vez Bueno, ya se ha llegado al nivel 11 Yo estoy en el 9 Estoy detrás El 5 Esto ya es muy bajo Una más Para el lado Hierro Cáme, vente para acá Ahí no hay nada Más hierro Redstone ¿Esto era el bedrock? Este oscuro Sí Sí, el de abajo Sí Pasa tú ahora ¿Dónde está este hombre? Sí Abajo Es que aquí hay un túnel Y carbón Carbón ¿Alguien ha estado picando las escaleras? Que hay escalones de dos en dos A lo mejor me he colado con algún Es que, bueno, ya lo he arreglado 19 19 Estoy en una bifurcación ¿Para dónde voy? Pero seguí en las cuevas No, yo estoy subiendo las escaleras ya Pero ella creo que ha entrado en el túnel No, para coger el carbón Yo voy para arriba Había un creeper en la entradita Pero ya no hay ¿Ha hecho pum? Ha hecho el catapum Oye, aquí hay una cosa rara Las escaleras Sí, pero porque he picado mal Por el lado he puesto para que se pueda subir Ah, vale O no Pues pica como tú puedas O pon un bloque donde estás y ya está Ahí estamos El lorito está aquí Claro Está lloviendo Tiene para el agua Ponemos la camita por aquí Ponemos la cama en la cueva Que si no nos mojamos Espérate que estoy llegando arriba Y mi lorito Está bien Listo, durmiendo Listo Venga, lorito Vamos ¡Ay! ¡Ostras! ¿Ya? ¿Ya? No lo he perdido Yo he visto una pluma ¿Qué ha pasado? Yo ya perdí al lorito Que le quedaba poco Que lo he ido a levantar Y le he dado un pico Y lo oro No puede ser Ya no tengo más animales O sea, de verdad De hace seis minutos Ay, qué bonito mi lorito Un capítulo la ha durado No, ni uno No, pero no sé Que yo me fui hasta la sabana Como el de carbón He cogido hoy 130 y algo de carbón 62 de hierro Yo llevo 130 y tanto de carbón Y creo que solté en la casa A ver, mi lorito Mi lorito Pobrecita La pluma ¿La puedo teñir? ¿Se podrán teñir las plumas? Yo creo que no Ve a ver Buenos días, Goblin Que está por aquí No lo había visto Eh, Goblin 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 Go Matando zombie Goblin Ahí ¿Dónde está? Ayer lo vi poquito No lo veo Eh ¿A quién no ve? A Goblin ¿No dice que está matando zombie? No, estaba en sus directos Ojalá ¿Y por qué no entra? Porque no tendrá Minecraft No También Vente aquí Vente aquí Está chulo El Project Zonboy De ese Goblin Están pensando algún día Cuando Cuando Que hacemos Que queramos cambiar El Valheim Ese no es caro Me parece ¿No? Está baratillo Mira Goblin En la plaza del pueblo Que han hecho ¡Wii! El Vaje candidato Porque cuando dejemos este Para El juego de la Alkame familia Está guay Sería la familia Alkame vikinga Yo siguiendo en mil También propongo El Sea of Thieves Pero que yo tiro mucho Para Para piratas Claro Es lo mío Parece cuando ya Tengas tu canal Eh Puede ser tu juego De De familia Pues sí Carbón 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 Para que lo quiera aquí Voy a dejarlo allí Por cierto Voy a por agua Que tengo aquí Un cardero vacío No está feo Hay que dejarlo por aquí Oh Y ha quedado muy mal Matando a los animales Sí Goblin Te has perdido aquí A la amiga Y ya Matando A su loro Sí que hay Parecía que no Pero el gato Le duró más Los gatos Como dijo Goblin La otra vez Que la próxima Hiciéramos una carrera De llamas Ya tengo yo una Hombre ¿Ya tiene una llama? Sí Me la estoy llevando Ten cuidado La he puesto de rojo No te quemes Lo siento Qué gracioso ¿Dónde estás? Que yo te quiero ver Con la llama Ha sonado Ha sonado desafío ¿Dónde está? La llama esa ¿Dónde está? La llama esa Uy Uy No lo vaya a creer Pero me he conectado Al servidor Y han desaparecido Todos mis gatos Solo yo Solo yo Aquí en tierras Anglo-Sajonas Por el primer Por un lodo Qué costo Mira ahí Está la llama Cuidado Que viene aquí ya Con un hacha Escóndete Escóndete ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ah Casa Está en casa Lo peor de eso Fue El episodio anterior Decía Estoy ya cansada De tantos gatos Nada más que hacen Perseguirme No me dejan Cada vez tengo Más gatos en casa Y ya no sé Qué hacer 6 o 7 Cambio Cambio de escena Cambio de escena Me han desaparecido Todos los gatos No sé qué ha pasado Sí Y cada vez que lo decimos Se ríe Dice Yo no he matado A nadie Uno o lo menos Lo peor es que dice Yo solo he matado A uno Yo solo he matado A uno de los gatos O me cae A lo mejor Me hizo los demás Salieron por patas Uno Tiene la sospecha De haberlo dejado En una cueva Que tiene que estar Por vecito Y sentado todavía No, no, no Lo encontré Ah, ¿y murió también? ¿Y dónde está? Ay, te digo Que se iban por ahí Y no venían Ya, ya Qué poca vergüenza Qué bonito el parque Pero rescate a tu caballo Eso no lo dicen, ¿no? Es verdad Ha tocado un animal Y no ha muerto Bueno, espérate Qué mala fama había con él Espérate Espérate Que todavía Hay que dar episodio aquí Eso de Lo de los gatos Suena como lo de Yo no sé quién es Ese señor M. Rajoy Que usted me está nombrando Pero a mí no No me suena de nada Los gatos Los gatos que yo Que yo quería matar No, hombre Pero eso era Una forma de hablar Era de broma Bien Qué pena que quede Un poquito de tiempo Pues lo suyo hubiera sido El paseito este Pero por El Nether Sí Vamos a asomarnos Al Nether un poquito En plan spoiler Cinco o seis minutillos ¿No le pones Cerone a la llama? Es que creo Ya los tiene No ¿Estás mirando Mi llama? Sí Con ojito Como los dibujitos Estantivos que se veían Y se transformaba En la visión La llama En un filete O algo Como pierdo yo Las cosas Eme tiene Este Cosita Por si nos matan Yo voy a soltar Las cosas Mías que tengo Lo único que falta Es que soy Nivel 19 Oh La pluma La voy a poner aquí Que es de mi Toma Toma Hay que traerse Botitas de oro La próxima vez Botitas de oro Yo me las he puesto Unas botas Para que no nos Ataquen los Los hombrecillos Cerdos De aquí Yo me las he puesto Las botas Yo no tengo eso Mira que chulo El sitio De Nivel aquí Goblin Pues mira Este papica Para subir Nivel Si Perturba El Cuarzo Ven que tengo Un cabalí Tú Deja Hostia Sabía como meter El jabalí Y va a matar Las flechas Tan rico Oye Aquí todos estamos Un pack En el nether Tiene esta Sabrosón Si Una barbacoa ¿Y esa por aquí? Si Hola Bajaría con la barca Pero Hola 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 cochinillo Bueno yo voy tirando Para arriba Que Adalbo Estás por aquí ¿Qué pasa? Me está atacando Vamos para allá Vámonos ¿Para dónde? Yo voy para Yo voy para arriba Pero vosotras quedad Si queréis ya A mí me interesa Coger Del nether Ahora mismo Berrugas del nether ¿Y se ve más o menos Por dónde? No Busco una mazmorra Para la próxima vez Bueno O la buscamos todo Mejor la buscamos todo Vale Y hay que hacerse entonces Botas de oro ¿No? Si Si ¿Y eso qué hacen? ¿No te ataquen los cochinillos? Si ¿Cómo están? Los jabalís Sí Pero los cochinos Los hombres estos Te están atacando Toma Alguien Había un cochino Al otro lado del portal A ver si se ha metido Posible Está en nuestro mundo Sí 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 Aló pobrecito Que quiere Descubrir Sitios nuevos Una espada de oro Pero me está pegando Yo aquí en un lado Del portal Dejé Dejé ver Dejé ver Dejé ver Dejé ver Dejé oro Por sí Daré unas botas Para cuando venga La próxima Oye Y el hierro este Que hay aquí Dentro de la coda Esta no va a coger nadie Hola Hola Tengo que ponerle Un hombre al caballo Es porno Oye Retírate de aquí Ya que te mata Nivel 25 19 Bueno pues nada Ella va a dormir No Perfecto Estoy acostada Sí Acostada Bueno pues nada Hoy directito de chico Muchas gracias a todos Que hay que pasar por aquí A ver A ver Y el próximo día Sí El próximo día Para el net Sí Muchas gracias Sí Hasta luego Gracias Gowli Por el saludo Adiós 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 El próximo 예쁜 No Me No No Nivel No